Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ArrenUn batean でもさらに封きていきます expanding av hatten 第の本valuation 回到期で行きましょう アゲット ノーグリの一撃 エイメージ ¡Vamos! ¡Vamos poder! ¡Vamos a la tierra! ¡Muchas de aquí! ¡No al caso de esta tierra! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!